Bienvenidos a mi canal Aprende con Sandy. ¿Qué tal si aprendemos hoy a hacer este divertido árbol de Navidad? Así es que de una, empecemos. Para hacer nuestro divertido árbol de Navidad, vamos a necesitar lo siguiente. Un palito de pincho que marque pero que no pinte. Unas tijeras foamy de varios colores, en este caso mi árbol es tradicional rojo con verde, pero ustedes pueden escoger lo que gusten. Un cono, este lo hice con cartulina, simplemente hice el cono y ya, no me tiene que quedar perfecto. Y unas bolitas brillantes para decorar, eso es todo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Miren, vamos a hacer un molde. En este caso, hice un molde de una hojita. Y sobre ese molde, voy a cortar muchas hojitas de esta forma. Miren. Es muy sencillo de hacer. La idea es que con todo lo que hayamos reciclado de pedacitos de foamy, de manualidades anteriores, lo podamos hacer y sacar todas nuestras hojitas. Entonces, de ahora en adelante, nadie va a botar ningún pedacito de foamy, porque siempre habrá algo en que utilizar. Una vez que ya tenga mi molde de las hojitas, voy a pasar a planchar. Miren. ¿Se acuerda que nosotros le damos forma con una plancha caliente? Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Cogemos una planchita y, miren, ella misma va haciendo que nuestro pétalo vaya quedando cóncavo. y solita se cae. Y esta es la forma que necesitamos, miren, para hacer nuestro arbolito de Navidad. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasamos a hacer? Con nuestra pistola de silicona caliente, miren lo que vamos a hacer. Y vamos a ir pegando por todo alrededor. Eso es. Así de sencillo. Vamos rellenando todo nuestro cono hasta llegar a la punta. Una vez que tenga la primera capa, en mi caso, intercalé con el otro color. Eso es todo lo que hice. No olviden suscribirse a mi canal y enviarme todos los comentarios. Me encantaría saber, por ejemplo, de dónde me están viendo, qué es lo que les gusta de la Navidad, qué no les gusta de la Navidad. Una vez que tenga mi primera capa, miren, vamos a empezar con la segunda. En este caso, voy a intercalar y ahora voy a poner rojo. La idea es que me quede en todo el centro del pétalo anterior. Eso es todo. Vamos a empezar. 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 ya vamos terminando nuestro espectacular árbol que nos resta ponerle algo de brillante a nuestro árbol pero antes de ponerle un toque de brillante con las bolitas que tenemos preparadas quiero que le pongamos nuestra estrella voy a ponerle acá en el contorno un toque de brillante miren de esta forma para que se nos vea aún más lindo listo y ahora sí vamos a ponerle nuestra estrella corto lo que me haya sobrado miren y le voy a poner mi estrella de esta forma miren lo lindo que nos va quedando ahora el toque de brillante miren como lo vamos a hacer si ven así de sencillo tenemos un muy lindo árbol de navidad para espacios pequeños para un sitio pequeño de la casa que queramos decorar nos funciona muy bien si les gusta lo que vieron y realmente me quieren apoyar suscríbanse a mi canal y y y y y y y y